Un hecho muy grave que aconteció en horas de la madrugada del día de ayer en el volcadero municipal de la ciudad de Paraná. Tomó intervención inmediata el fiscal de la unidad de delitos complejos, el doctor Ramírez Montrull, personal de la división homicidios, la dirección de investigaciones, jefatura departamental Paraná, y con el avance de los primeros indicios que se han colectado, anoche se hicieron cuatro allanamientos en distintos barrios donde se han secuestrado elementos que son puestos a disposición de la fiscalía y la dirección criminalística comenzará a procesar esos elementos para determinar si tienen alguna relación con este grave hecho o no. Es una causa que recién comienza y estamos en la etapa de recolección de indicios. Pero una persona asidua cada tanto concurría a recolectar distintos elementos reciclables y en esta circunstancia que él fue solo es que sucede este grave hecho. Bueno, por el motivo que es una causa que recién comienza, mantenemos un poco el secreto de la información, estamos ante un hecho muy grave, ¿no es cierto?, debemos ser muy respetuosos y tenemos directivas expresas de la fiscalía. Sí podemos adelantar que estamos en una línea, no descartamos ninguna hipótesis, pero vamos avanzando y todos estos elementos son puestos a disposición de la fiscalía. No descartamos continuar haciendo procedimientos como tampoco en cualquier momento que estos elementos puedan dar un buen resultado o hacer algún tipo de detención. Es un vecino más que cada tanto concurría al volcadero municipal a hacer recolección de elementos para reciclar. Estamos en contacto permanente con la familia y muchas áreas de la policía están abocadas a esta investigación para tratar de dilucidar lo que pasó y tratar de dar con los culpables de este hecho. Es un lugar que está abierto a las 24 horas, continuamente camiones que recorren los distintos sectores de la ciudad de Paraná, descargan los residuos en ese lugar, son lugares que ya están organizados, las personas que hacen la recolección de elementos para reciclar todo el día, pero bueno, mayormente hay gente de día, aunque de madrugada también hay personas. Es un lugar que carece de iluminación, para las personas que concurren está ordenado porque cada uno sabe en qué lugar tiene que hacer su trabajo. ¡Gracias!